Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Los saluda su increíble... ¡Triple Papasote! Rambo Matrix. Stay Marbaro, ¿cómo la ven? Entonces, no me había conectado hace rato. Este video es para las personas que están preguntando por mí. ¿Que dónde está Stay Mar? ¿Que no sé qué? Pues, lo que pasa es que estoy en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, pero mexicanos, güey. Entonces, si se preguntará por qué hay un coche de bebé, es que preñé a una vieja. ¿Cómo la ven? Sí me metí con una mexicana y pues resultó embarazada. Y me dijo, si no respondes te voy a hacer juicio. Y yo dije, Virgen Santísima, no señores. Estoy haciendo una mesita, ¿cómo la ven? Y sí, estoy por acá. Entonces, prueba de ello son los... Besos mexicanos, cabrón. Mucha torta, mucho taco. ¿Ya te enchilaste Stay Mar? Me preguntan la gente por acá. ¿Ya te enchilaste? Y yo le digo, pues, ¿cómo lo voy a enchilar con tanto picante? Dios mío. Y no más. Voy a construir la mesita. Ya tengo lista gran parte de mis cosas. Aquí hay un gran basurero. Pero, pues, estoy acomodándome nuevamente. Las máquinas, el teclado y demás. Volto a poner otra vez el micrófono. Organizarme. Ay. Un día con... El talentosísimo... Estima el varón. ¿Cómo la ven? Estoy muy bien de salud. Comiendo bien, echándole ganas. Tratando de ser autosuficiente. Y... Sirviendo mucho... Gerber. Al bebé. Ja, 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 ja. Pero sí. Tratando de asumir mis propias responsabilidades hoy por hoy. Y... Tengo que seguir haciendo trono de cristal. Y muchas historias de Candy. Y... Lo que sea vecina. Animaciones y demás. Nos vemos en el siguiente video. Pero estoy muy bien de salud. Los quiero. Se cuidan.